En el día de hoy vamos a jugar Breaking 3, un fangame que al parecer por lo que estuve investigando está bastante bueno Acompáñenme a probarlo, no se olviden de dejar su like, no se olviden de activar la campanita y a ello Muy bien, estamos dentro del juego, el lobby de inicio es muy parecido al de Breaking 2 Y para recapitular, lo que hicimos en el Breaking 2 fue entrar en la base maligna, luchamos con Mary Mary escapó y ahora nos vamos a aliar a Larry ¿Todo se calmó ya? ¿Están todos bien? Mary todavía está afuera, despierta tu nueva historia está comenzando Ok, ¿está vivo? No lo sé, lo voy a picar si no les molesta Ah no, se levantó, tranquilos ¿Qué pasó? Dice Scary Larry ¿Qué hace el Dream Team aquí? ¿Nosotros? Esos somos Larry, ¿qué pasó? No tenemos tiempo para hablar Mary se escapó, debemos pararla, pero parece muy alto ¿Un saltito? ¿Me haces pie? Déjame probar algo ¿What? ¿Tenía una escalera en el paraguas? Bueno, oh mira Mary Oh, esos perdedores se levantaron Esto va a ser divertido Breaking 3 ¿A dónde creen que fue, chicos? En el video se fue para allá Pero ahí hay carteles extraños Deberíamos estar cerca de la base de villanos de Mary Ok, Tim, hagámoslo No sé, Larry, tú dime a quién le pego Yo le pego Pa, pa, pa Bien Uh, se van, se van Es un poco tarde, deberíamos Uh, algo me hizo daño Deberíamos encontrar refugio Voy a hacer este campamento ¿Hay trampas en el suelo? Pareciera que los campistas nos dejaron algo de comida Podría ayudarnos Busquemos Oh, me patiné Estoy recibiendo daño o cualquier cosa Ok, eso hace daño, eso hace daño Bloxicola Espero que me cure ¿Eso es una pizza? Cuidado Una pizza, bien Uh, esto está todo minado ¿Aquí hay algo? Veo Cuidado que hay nieve Ah, ja, ja, bloxicolas Genial Ok, sigamos ¿Se corren un poco? Tengo frío ¿Qué es ese ruido? ¿Alguien escuchó eso? Sí, yo, yo, bro Yo lo escuché ¡Es tu hado! El perrito ¡Nos están espiando! Uh, ¿qué es eso? Corramos Tu hado nos va a guiar a un lugar más seguro Bueno Hay que saltar, ¿no? Ah Uh, uh, alguien golpea Cuidado Denle duro a ese Vamos tu hado Vamos, corre tu hado Golpenlo, golpeenlo Está golpeando al perro ¿Qué le pasa? Eso Eso te va a enseñar Ahí tiene Uh Aquí es donde todo pasó Es la casa del Breaking 1 ¿Puedo jugar en primera persona? Uh, sí, mira Po, po, po Bueno, confío en el perro tonto Uh, comida Uh, uh, uh Comida, comida, comida ¿Qué pasó en esta casa? Porque, o sea, yo, yo entiendo Que hubo lío en el 1 Pero no la demolimos Déjenme explorar Aquí había una pizza La vi Bien Mucha comida, mucha comida Me voy a comer una manzana Se está haciendo tarde Parece que la televisión está funcionando A ver ¿Cómo? Está todo destruido Ah, miren, esto Aquí funciona Ah, hay una pizza ahí Uh Esperen, esperen Quiero Quiero esa pizza Ah, ahí está Venga Emergencia Oh, un grupo de nubes Derrotó a nuestro líder Uh, Scary Mary Se va a encargar de nosotros Uh, nos vieron Jejeje Te vemos, te vemos Pero Scary Larry No era su jefe Los purgadores nos encontraron Sabía que no debía confiar en ese perro tonto Vamos a prepararnos Están aquí Pero, pero Tú contrataste a los purgadores ¿Qué, qué, qué tiene que ver el pobre perro? Ahí viene Ah, el chef Otra vez Tuve suficiente de ustedes Eh ¿Qué dijiste, bro? Toma No puedes vencerme ahora Uh, nos caímos al abismo Esta casa Dios Uh, uh, uh Pelea de jefe Ya Increíble Ustedes siempre pelearon conmigo Esta es mi venganza Bro, entraste a nuestra casa O sea Es tu culpa Vamos a calentar un poco Golpenlo Golpenlo Eso Dinero, 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 dinero Dinero Ah, necesito el dinero Bien Hay una pizza Hay una pizza moviéndose Bien, tengo que dejar que mis aliados maten a esos Y yo Solo tengo que recoger el dinero Uh, atácame Hay que atacar eso Una pizza Yo no vi la pizza Necesito el dinero Bien Bien Eso que le quitó una vida Ok, ok ¿Cómo te atreves? Me atrevo, me atrevo Con el aliado estoy un poquito más tranquilo Me tengo que centrar en mantenerme vivo Nada más Tener cuidado con la pizza Es engañosa Voy a pasar por aquí Gracias Un golpe a más, chicos Dios No se buquen, chicos Confío en ustedes Ahora hay que atacar esto de aquí Y vigilar la pizza Yo ataco esto Viene una pizza Cuidado Medio que ellos pueden, eh El dinero es prioridad No hagas eso Nunca más Ah, sí ¿Y qué vas a hacer tú? Te doy una última chance Para rendirte ¡Ja! ¡Uh! Oh, no Es uno de estos Ok Esquivable Esquivable Por ahora Aquí hay dinero, ¿no? Había unos billetes ahí La velocidad está aumentando ¡Opa! 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 ¡Esa! ¡Vamos! ¡Muévelo! Sabroso 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 eso ¿Qué pasó? ¡Toma! Oh, dinero, dinero Ah, ya me he de dinero Esperen, 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 esperen Quiero todo el dinero ¡Ah, a la pizza! Cuidado Eso fue difícil Más o menos Solo porque es la primera vez Que peleamos contra él Ve a tu cama Estoy seguro que Los malos van a entrar ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué susto! Había gente ahí ¡Pizza! ¡No, no, 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 no! ¡Esperen, esperen, esperen, esperen! Podemos hablarlo Podemos hablarlo ¡A palazo! ¡Toma! 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 No vamos a hablar nada No podemos estar más aquí Estoy seguro Que me estoy olvidando algo ¡Una pizza! ¡Fu! ¿Cómo no vi esto? ¿Y esto? ¿Una llave? ¡Llave del sótano! ¡Aquí! ¡Ojo! ¡Oh, comida! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Más comida! ¡Hola, jefe! Dice el tipo este Estamos aquí Por la otra gente O sea, vinieron a buscarnos a nosotros No a Larry ¿Algún problema, muchachos? Mary dijo que Nos tenemos que encargar de ellos ¡Oh, esa mujer lechuga molesta! Me usó como un experimento A su propia voluntad Está planeando algo más grande con Barry Que era el otro señor ¿Podemos ayudarte, jefe? Obvio, muchachos Traigan los palos Vamos a darle a la señora Llévenme al escondite de Mary Si pueden ¡Uy, algo, güey! ¿Qué es esto? ¿Será comida? Bien, nos van a llevar al escondite de Mary Esta es la base de Mary y Barry ¿Quién es este tipo? Hay un tipo ahí ¿Lo ven, no? Tratemos de entrar Nadie va a decir nada Al tipo de ahí, ¿no? No importa Les dije Les dije Larry, ¿estás bien? Oh, no Estas son las últimas horas De las vidas orgánicas ¿What? Larry, ¿estás borracho? Él Va a destruir este mundo Bueno, bye Headmaster ha infectado su cerebro Va a usar a Larry Para algo más grande Algo más grande De lo que podemos manejar Debemos encontrar a Barry y a Mary No podemos arreglar Que destruyan la tierra ¡Ey! Está tan suciente Hay un sujeto aquí Hola sujeto Te voy a matar Perdón sujeto No, no, no Peleo nada Nada justo yo Te voy a golpear Para atrás así Bien Queremos comida Mucha comida Ah ¿Armas? Tal vez Uh, el bate No es el mejor Tengo el bate El bate creo que es El arma más potente Voy a dar Batazo a lo loco Ahora Oh, un parkour Wow Wow Bien Supongo que hay que saltar aquí Aquí Sí ¿Qué es esto? Uh Barry, Mary Oh Tenemos visitantes nuevos Bienvenidos a mi guarida No hay necesidad de hablar Que empiece la batalla Sí, bro Que empiece Basta A ver Mecánicas Hey, hey ¿Qué les pasa a ustedes? Tomen, tomen ¿Qué les pasa? Bien Yo conozco esta mecánica Del otro break-in No pasa nada Yo soy su perdición Dice Veremos Veremos Ahora van a temer Mi verdadero poder A ver Tu verdadero poder ¿Qué va a hacer? Ya con Mary Mary es suficiente Creo No Bájate ahí Bájate ahí Ah, hay que golpear Esa cosa Ok O sea, hay que golpear Esa cosa Mientras Nos persigue Mary Y nos persiguen Los tontos estos Ah Mary paró Así que vamos a Golper esta porquería Todo lo que podamos Roto Voy a comer Una vez más Ah, hay que tocar Esto seguro Toma Basta con el violín Feo ese Hay pinche En el suelo Bien Hay que lograr Que los NPC Se encarguen De los malos Por ejemplo Aquí Está como Llen de dinero Ah Él para el rayo Bien Ahí paró Mary Podemos golpear Tranquilamente Oh Enemigos Bien 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 Nos sacamos el arma Y Clic Clic aquí Toma Mis máquinas perfectas Las arruinaron a todas Los destruiré Ya no me riría tanto Concentración No Mary No No podrás Tendré que Golpearla o algo No No la tengo que golpear Porque los NPC No están yendo hacia ella Más claro No puede ser Toma Ven No se puede Eh Ahora si Ah Clic Uy Se volvió loca No 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 Va más rápido No se marea Lo siento Mary No vas a poder Contra mi No Ah Se cayó Bien Los derrotamos Fantástico Eso es suficiente Dice Mary ¿Por qué hacen esto? Necesitamos Tu ayuda El Headmaster Hipnotizó a Larry La última vez Bajó por aquí Sabemos que el Headmaster Está planeando algo Más grande De lo que sabemos ¿Saben o no saben? El Headmaster Es una de las criaturas Más poderosas ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Desde que me dio esa tarea Me volví pútrida Y resentía hacia la vida Ok El Headmaster Es como un monstruo Luego de fallar La misión de Larry Tenía miedo De que el Headmaster Me hiciera algo malo a mí Por eso estoy aquí Pero encontré Que puedo desobedecer Al Headmaster ¿Este es? Son esos ojos ¿No? La clave es cómo nos controla Por eso Larry Tal vez los pudo ayudar Es un mal tipo Básicamente ¿No? Oh, miren todo esto Bien, comida 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 Miren ese Dream Team Te vamos a partir la madre Bro Uh, Larry No te ves bien Paren Disparen Mátenlo Criaturas tontas Dice Scary Larry Uy, uy, uy El suelo Ok Me voy a quedar aquí atrás Esquivando cosas Un árbol Ahí viene ¿Sí, no? Va a tirar un árbol No Ah, están saliendo estos Van, pelean y rebotan Mirenlos Tal vez hay una forma De que podamos invocar El portal Ah, atacar esto Uh, sí, sí, sí Ataquemos esto Tiraron un árbol Ahí Qué bueno que tengo el bate ¿Va a tirar un árbol Ahí? ¿O un golpe? Puta ¡Uno el láser! ¡Uy, el Headmaster! Bien, rompimos uno De los escudos Eso debía herirme Dice Sí Y tiró Y te consta Oh, ole Ok, las mecánicas Son simples Apúrate No puedo sostenerlo Por siempre Así se maneja La maquinaria Gente, hay que golpearla Con un bate El que no sabe No sabe Ya está Le hice el daño Uh, se abrió un portal Genial Esta máquina Lo va a devolver a su mundo Bah Nada más que insectos ¿Y Larry va a estar bien? Pobre Larry Estoy sobradísimo de comida Tendría que haber comprado La armadura El aparato está construido Debemos conectar el poder Que es golpear esto, ¿no? ¿Por qué no? Esto no funciona Lo terminaré yo misma ¿Qué va a hacer? Uh, ahí va Uh, tiene una Terrible arma Ganamos, creo A ver Eso Disparale En la boca Esto es solo temporal He planeado esto Sí, bro Sí, dice el detective Volveré Ajá ¿Qué fue ese ruido? Podemos hablar sobre esto Ah No es el jefe Seguro sabe Samente Y fresco Necesito algo Que me limpie el paladar Uh, se lo comió Qué bien Por tonto Hora de enfrentarse A la justicia Es el detective ¿Recuerdas nuestro acuerdo Bradley? Sí Todos tienen una ventaja Voy a contar hasta 30 Ah Está bien Te ayudamos Pero ahora debemos Encargarnos de nuestro negocio Hay que hacer otra purga Bueno, ganamos Break Break 3 Muy bien, gente Lo vamos a dejar por aquí Vayan a jugarlo La verdad que está muy entretenido Y llegó la hora del minijuego El día de hoy En este canal Tenemos una costumbre En la cual yo les hago una pregunta Y ustedes me dejan la respuesta En la caja de comentarios Esa respuesta puedo tener Un corazón rojo Como eso de ahí La pregunta es ¿Cuál es su personaje favorito De Break In? Nos vemos en la próxima Bye, bye